Sálvame ha confirmado a su colaborador Pippi Estrada como el primer concursante de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Telecinco. Telecinco empieza a calentar motores para Pesadilla en el Paraíso, su nuevo formato de telerealidad con concursantes famosos para la próxima temporada televisiva. Presentado por Lara Álvarez y Carlos Sobera y producido en colaboración con Fremantle, se erige como una de las grandes bazas a partir de septiembre. Eso sí, con una novedosa estrategia de emisión, ya que a priori será un reality enlatado. El rodaje está previsto para la segunda quincena de agosto, momento en el que el equipo del programa se trasladará a la impetuosa Sierra de Cádiz según algo pasa televisión. Es la ubicación elegida por la cadena, y productora para grabar la nueva versión de la granja. Ante ese arranque tan próximo, y para evitar hipotéticas filtraciones sobre el casting, Telecinco comienza a desvelar poco a poco la identidad de los participantes como suele suceder con Supervivientes, GHBip, o Secret Story. El primero se ha descifrado en Sálvame, será el colaborador y periodista deportivo Pipi Estrada. Se trata del primer confirmado de las 16 celebrities que se atreverán a involucrarse en esta aventura, que cambiará su día a día mundanal por una naturaleza con total ausencia de comodidades, y teniendo que enfrentarse a la dureza de las tareas en una granja, y a los rigores que plantea la convivencia entre diversas y dispares personalidades. Deberán convivir y subsistir entre todo tipo de animales y sin comida, agua ni luz. ¿Quién es Pipi Estrada? Los inicios laborales de Pipi Estrada se produjeron en la noche como DJ, de ahí que esta fuera una de las pistas que ofrecían desde Pesadilla en el Paraíso. Más tarde, saltó a la radio, pasando por diversas emisoras como Antena 3 Radio, Onda Cero, Copio Es Radio como responsable y comentarista de programas y tertulias deportivas. Entre 2009 y 2013 cambió de registro en Telecinco, fue asesor del amor en Mujeres y Hombres y viceversa e hizo alguna colaboración en Sálvame. Tras su salida, fichó por el chiringuito de jugones de Josep Pedreherol hasta este 2022, cuando ha tenido lugar su regreso al espacio de la fábrica de la tele. En cuanto a su vida amorosa, el colaborador televisivo tiene fama de mujeriego, y ha sido portada de muchas revistas del corazón gracias a su vida amorosa. Su relación más célebre y la que más cola ha traído fue con Terelu Campos. ¡Gracias!